321 grabando buenas tardes a todos día 19 de abril del 2021 9 menos cuarto de la noche y bueno pues quería grabar un vídeo sobre cómo actualizar el smart implant de fíbaro tengo aquí un pequeño smart implant conectado a su fuente de alimentación y con su sonda de temperatura y su cableado y bueno pues la historia es la siguiente había leído en los foros aquí había leído que bueno pues el smart implant el que yo tengo es la versión 5.1 y recientemente ha salido la versión 5.2 y el smart implant se puede actualizar porque zeta wave plus es actualizarble otta over the air y se puede actualizar con el propio fíbaro home center sobre todo bueno pues una de las razones para actualizar es que tiene bueno pues se ha mejorado las ondas de temperatura más fiables sobre todo para cableado largo en teoría el smart implant soporta hasta 6 ondas de temperatura y hasta 30 metros pero bueno parece ser que a partir de 4 metros perdía la conexión y bueno pues se supone que esto mejora esta funcionalidad entonces bueno pues tengo aquí mi home center es un home center lite 3 un home center 3 lite aquí tengo la conexión a través del cloud y aquí la conexión en vivo y en directo entonces bueno pues como siempre tenemos que ir a settings a configuración dispositivos y aquí le voy a dar añadir un dispositivo un dispositivo zeta wave le damos a añadir ahí estamos triple clic 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 y ahí pues acaba de añadirse el dispositivo bueno pues una vez añadido el dispositivo lo podemos poner por ejemplo todo en el aula cantábrico para que lo veamos bien ahí está entonces si vamos al inicio y vamos al aula cantábrico vemos que tenemos perfectamente añadido el dispositivo y bueno pues que tiene su sonda de temperatura interna y su sonda de temperatura externa aquí que si le damos calorcito si lo cojo con la mano y pues empieza a subir la temperatura bueno y vemos que tiene sus gráficas su gráfica ya con dos medidas cuando la cogió con la mano ha subido la temperatura entonces bueno pues cómo va el tema de la actualización pues vamos aquí a actualizar y aquí pues tenemos el home center actualizado a la versión 5.7042 la última versión disponible y aquí en dispositivos pues le podemos dar a buscar actualizaciones y vemos al darle a buscar actualizaciones que nos aparece el smart implant y que efectivamente tiene la versión 5.1 y hay una versión 5.2 disponible entonces aquí podemos ver el registro de cambios y darle a actualizar bueno una cosa que me ha llamado la atención es que esto sólo se puede hacer si estamos conectados a la interfaz localmente por la ip local si nos conectamos en remoto y le doy a actualizar y vemos los dispositivos nos aparece que está disponible la actualización pero no nos aparece el botón de actualizar esto me volvió un poco loco porque había leído en los foros la gente que lo había estado actualizando pero yo decía pero como por qué no puedo actualizar bueno porque estoy conectado a través de home .fibaro.com estoy conectado en remoto y en la ejecución de la actualización sólo se puede hacer en local veis aquí si me conecto al local 192 168 101 44 pues me aparece el dispositivo y aquí sí que tengo el botón de actualización entonces bueno pues acepto le digo que estoy seguro y le doy a actualizar y entonces ahora pues empieza el procedimiento de actualización ahí veis que va aumentando la barra el dato por ciento y cuando termine pues tendremos el dispositivo actualizado el dispositivo aquí localmente mientras que esto veis que está parpadeando en blanco esto significa que se está actualizando ahí veis el parpadeo en blanco 9% bueno pues ya está terminando unos diez minutos después pues termina la actualización bueno pues aquí y le damos a actualizar veis que ya me sale éxito y ya ha terminado de hacerlo y en la vista local bueno todavía pone al 96% si le damos a recargar aquí todavía pone ya pone éxito también en el portal local así que bueno pues hemos terminado la actualización si vamos al dispositivo pues aquí veis que sigue funcionando perfectamente bien si agarro y subo la temperatura veis en cuanto agarro sube la temperatura ya no voy a buscar actualizaciones me dice que está actualizado no 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 ¡Gracias!